Aquí estamos Carlos en Mar del Plata con los chicos de Staff Creativo, con Luciana que ahora también se incorpora al micro y con Julio César para, bueno, seguir mostrando todo lo que tiene que ver con esta tendencia Hot Summer 2017 de los chicos que nos acompañan todos los lunes, martes y miércoles de enero de Staff Creativo. Y vamos a recordar que las modelos, Carlos Vero, y le decimos a la gente, pertenecen a la escuela de modelos de Jessica de Vincenzo, así que les agradecemos muchísimo todos a Jessica de Vincenzo, le mandamos un beso grande y ahí tienen a las chicas en pantalla. Bueno Lu, bienvenida vos también, vamos a contar un poquito lo que estuviste haciendo. Bueno, quería mostrar a mi modelo, Abril, ella tiene todo un trabajo con rulos, como bien habíamos dicho, los tres trabajos es a base de rulos, todo con bucleadora y lo que estamos usando en esta ocasión es un fluido protector. Este es el producto que usaste de Belísima. De Belísima. Ahí lo estamos viendo, perfecto. Para bucleadora, para usar, para hacer bucles, así que ahí está mostrando el peinado terminado, es un recogido para noches. Bueno, quería decirte, te quería comentar un poquito de Jessica, ¿sí? De Jessica de Vincenzo, que son las chicas que pertenecen a su escuela, las que vienen acá al móvil con ustedes, ¿no? Exactamente. De staff creativo. Sí, sí, quería comentarte que las modelos, en esta escuela Jessica les enseña no solamente a modelar, sino le enseña también a automaquillarse, a peinarse también y hacen protocolos, ¿sí? De cómo se deben... Comportamiento social, protocolo. Igual, sí, también le enseña nutrición. Todo lo que un modelo tiene que aprender, ¿no? Sí, sí, le enseña nutrición también, así que es todo muy completo. No solamente pasarela. No solamente pasarela. Está perfecto, me encanta. Así que es todo completo, así que le agradecemos a Jessica por las modelos que además son hermosas, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Julio César, ¿qué podemos seguir hablando de las chicas, de los peinados, el cambio de look que había quedado pendiente? Claro, claro. Bueno, yo después de que salí del bloque, peiné con rulos, como dijimos, íbamos a hacer toda una tendencia de rulos, y le cambié el cabello lacio para darle volumen, que para que ya pueda destacar los rasgos. El pelo siempre es el marco de la cara, ayuda muchísimo a resaltar la belleza de cada modelo. No, y aparte se nota muchísimo el cambio de look, no solamente en el peinado, sino también en la ropa, ¿no? Sí, 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 la indumentaria también. Claro, en el calzado. En el caso de la indumentaria tiene tres piezas, tiene un top de cuero, debajo tiene un pantaloncito que es de tela engomada, y un pantaloncito de gaza también, junto con un calzado. El calzado es de la empresa Victoria. Que siempre acompañan a todos ustedes, ¿no? A toda la gente de Staff Creativo. Y vamos a ver la próxima modelo, que es lo que tiene realizado en su cambio de look, Luciana. Nuevamente Abril, con su peinado recogido de noche, y su vestido también indumentaria, conjuntamente con los calzados de René y Victoria Luna, ¿sí? Muy bien, ahí está. Agradecemos también a las empresas que acompañan a Staff Creativo. Chicos, me encanta que vengan, que nos den las tendencias, todo lo que tiene que ver, si bien lo tenemos a la mañana, son looks para la tarde, para eventos, para la noche, para un cóctel, ¿no? Diferentes propuestas para todo lo que es este Hot Summer 2017 de Staff Creativo. Si querés también te podemos, para la semana que viene o en estos días también, algún peinado de playa. Me encanta, me encanta porque, viste, hay chicas muy coquetas que quieren ir a la playa, como dice Mirta, bien producida. Sí, sí, así que vamos a mostrar también peinados de playa. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo a la gente de Staff Creativo, Daniel, Julio, César, a Luciana y a Jessica de Vincenzo por las modelos de su escuela de modelo, ¿eh? Ahí está, gracias, chicos. Carlos Vero, nos...